Hoy vamos a hacer mini chapata. Vamos a necesitar una primera masa de arranque que necesitaremos 100 ml de agua, 10 gramos de levadura fresca, 180 gramos de harina de fuerza y una cucharadita de azúcar. Para la masa vamos a necesitar 260 ml de agua, el resto del paquete de la levadura fresca, 430 gramos de harina de fuerza, una cucharada de sal y 50 ml de aceite de oliva vicin extra. En la cubeta de la panificadora empezamos haciendo la masa de arranque, el agua, la levadura, el azúcar y la harina que necesita la masa de arranque. La llevamos a la panificadora, seleccionamos el programa 6 que es el que amasa y leva. Y una vez que tengamos esta pequeña masa de arranque amasada y levada, continuaremos. Si no tenéis panificadora lo hacéis a mano, tapamos la bolita de masa y una hora reposando. Esa es la masa ya que ha fermentado y ya pues agregarle el resto de los ingredientes de las chapatas. El agua, el aceite, la harina, la levadura y la sal. La sal siempre en el lado contrario de la levadura para que no tengan contacto porque si no la sal le quita fuerza a la levadura. Y volvemos a hacer la misma operación en la panificadora. Programa 6 que es amasado más levado y esa es la masa ya que ha levado. Esa masa, igual si no tenemos panificadora la hacemos el amasado a mano y lo dejamos reposar una hora. Pasada esa hora o pasado el tiempo de la panificadora, esa es la masa, la pasamos a la mesa de trabajo. Y sin toquetearla mucho vamos a darle un doble de una punta para el centro. Primero, la masa es una masa pegajosa, pero no le vayamos a echar harina, la masa tiene que estar así, pegajosa. Así que nos ayudamos de un papel, de esto vegetal, nos ayudamos de la rasqueta y doblamos de una punta para el centro y de la otra punta para el centro. Y extendemos un poquito, tampoco hace falta quitarle todo el aire a la masa, ni manusearla mucho. Y tocar la masa con movimientos rápidos para que no se nos pegue en las manos. Dejamos reposar 30 minutos y repetimos la operación. De una punta para el centro. Habéis visto que le he dado un pequeño giro a la bandeja para doblar ahora las puntas contrarias. De una punta para dentro y de la otra punta para dentro. Y este es el segundo doble que hacemos. Y una vez que lo tengamos hecho, repetimos la misma operación que en el primero. Aplastamos un poquito y vamos a dejar reposar otra media hora. Vamos a intentar irle dando a la masa una forma rectangular para cuando después vayamos a sacar la mini chapata tengamos ya la forma más o menos predefinida. Movimientos rápidos para que la masa no se nos pegue en las manos. Un reposo de media hora y hacemos el tercer y último doble. Doblamos la punta para el centro, la otra punta para el otro centro. Y ya lo que nos queda es, esa masa va a extenderla suavemente con las manos. Con las manos no utilicemos el rodillo de cocina. Porque si cogemos rodillo de madera vamos a quitarle todo el aire que le hemos metido a la masa y no nos interesa. Con las manos, movimientos rápidos para que la masa no se nos pegue. Vamos a ir dándole forma rectangular o forma cuadrada. Y nos tiene que quedar la masa totalmente extendida. Un grosor de un dedo, dedo y medio más o menos. Y una vez que la tengamos extendida vamos a espolvorear con harina. Y ya lo que nos queda es ir dando los cortes para ir sacando las mini chapata. Con la rasqueta o con un cuchillo afilado como queráis vamos a ir sacando las mini chapata. Primero le damos un corte a todo lo largo por la mitad. Y ya cada trozo lo dividimos en cuatro y sacamos cuatro mini chapata. La masa puedo tratarla con el máximo cuidado para que no pierda mucho aire. Vamos a intentar darle forma rectangular para que la chapata quede más o menos bonita. Las chapatas no tienen que quedar exactamente iguales. Lo bonito de la chapata es que tenga esa forma irregular y casera. Y bueno, esa masa va a volver a reposar otra media hora antes de entrar en el horno. La espolvorearemos con harina antes de meterla en el horno. El horno tiene que estar precalentado a máxima potencia. Y en el fondo del horno vamos a poner un cacharro metálico. Cuando vayamos a meter las chapatas en el horno, en este cacharro metálico que estará bien caliente, agregamos un poco de agua hirviendo. Y cerramos corriendo el horno. Y durante cinco minutos van a estar las chapatas cosiéndose a unos 210 grados de temperatura. Pasados los cinco minutos, sacamos la bandeja metálica con la poca agua que le quede, porque ya se habrá convertido todo en vapor. Y dejamos esta chapata a unos 10 minutos más a unos 180-200 grados. Y bueno, ese es el resultado cuando la sacamos. Simplemente quedas en la huerta, le damos unos golpecitos y suena a hueco. Es que la chapata está totalmente cocida y horneada y terminada. Ya solamente nos queda que se enfríen bien sobre una rejilla para que no se nos pongan húmedas en el contacto del papel vegetal. Y nada, ya solamente nos queda disfrutar de estas chapatas que son formato mini y están muy ricas tanto para comer como para hacer montaditos. Pues nada, espero que os haya gustado.